¿Qué es la Federación de las Asociaciones Forestales de Castilla y León? De la creación en cada provincia de Castilla y León de las asociaciones forestales que realmente están creadas y formadas por los propios propietarios forestales. Somos asociaciones sin ánimo de lucro y nuestros fines son defender en todos los ámbitos y representar a la propiedad forestal. Tenemos oficinas abiertas en todas las provincias de Castilla y León y tenemos un equipo de técnicos que los vais conociendo a lo largo de todos estos días porque estamos colaborando con el Colegio de Montes para la realización de estos cursos financiados, como ya han dicho, a través de los fondos FEDER y desde Europa vienen esos fondos y desde la Junta de Castilla y León. Facile se creó en 1990 para aglutinar a todas las asociaciones forestales de Castilla y León para defender, como he dicho, los intereses de los propietarios. Actualmente tenemos más de 500.000 hectáreas de superficie forestal de la región asociadas, que es aproximadamente el 25% de la superficie forestal privada de nuestra región y más de 50.000 propietarios o personas físicas representadas porque en muchas ocasiones tenemos representación de, por ejemplo, un monte de socios y aunque realmente sea solo un socio, detrás de cada monte de socios, por ejemplo, pues hay muchas personas físicas detrás, con lo cual tenemos una gran representatividad social en la región. Para que veáis un poco la cuantificación o de qué estamos hablando de nuestra región, pues vemos que Castilla y León, aproximadamente el 51% de nuestra superficie es forestal y de esa superficie forestal de Castilla y León la mitad más o menos es en régimen privado, que no solo privada, sino también entra aquí a formar parte de todos los montes patrimoniales de nuestros ayuntamientos, de los que también tenemos muchos socios. Aproximadamente el reparto entre superficie privada y pública es el 45% privado, 55% público y vemos que, sin embargo, el tamaño o cómo los problemas de los propietarios públicos son diferentes a los de los propietarios en régimen privado. Los propietarios públicos tienen una superficie media de casi 500 hectáreas de tamaño de explotación, sin embargo, el tamaño medio de la explotación forestal de Castilla y León es pequeño, salvo en la provincia en la que estamos ahora mismo, que es Alamanca, en el que realmente la superficie privada es la mayor de toda la región y el tamaño medio de explotación también es el mayor. Tenemos la parte más montañosa, que está más fragmentada, y la parte más de esa y de explotaciones agroganaderas, pues que realmente son explotaciones más grandes y que realmente tienen una buena gestión. Como ha explicado o ha incidido Félix en el tema del chopo, pues he rápidamente metido aquí un par de diapositivas para comentar esto y me podéis ir preguntando a lo largo de la exposición, lo malo es que yo no veo nada, Laura me lo tienes que ir tú diciendo. Desde esa parte de representatividad que tenemos desde las asociaciones forestales, nosotros formamos parte de muchas asociaciones, estamos integrados en la Mesa Intersectorial de la Madera de Castilla y León, que somos la entidad, o sea, la Mesa Intersectorial es la entidad que gestiona la certificación forestal y que a mayores estamos integrados en COSEC a nivel nacional. Y por esa relación y esa vinculación con todas las industrias y con todo el sector y la cadena de valor forestal, pues realmente somos sensibles a muchos de los temas. El tema que ha manifestado Félix, que es una realidad, el conflicto con la Confederación Hidrográfica del Duero, pues ya lleva mucho tiempo, están aplicando un criterio desde el 2019, han cambiado, como decía Félix, un poco la categorización o la definición de COSE, y esa vinculación de COSE con DPH cartográfico, que es lo que ellos equiparan, el COSE legal con el DPH cartográfico, que realmente es una cartografía que la Confederación Hidrográfica ha sacado y ha publicado en un visor, pero que no tiene ninguna legalidad, es la que nos están aplicando a la hora de denegar esas plantaciones de chopo que comentaba Félix. Ahora mismo está en redacción el nuevo plan hidrológico de Cuenca, de todas las cuencas de España, y para defender los intereses de los propietarios, porque aquí lo que está en entredicho realmente es la propiedad forestal, y la superposición que se hace de ese dominio público hidráulico, sobre la propiedad que está consolidada. Y, por tanto, para eso nos hemos unido, la parte de la propiedad privada, o sea, las asociaciones, los que somos defensores de los propietarios privados, junto con la industria, y hemos lanzado la plataforma en defensa del chopo, donde hemos hecho una serie de reuniones, hemos vinculado a todos los propietarios públicos y privados que han querido, y a distintas administraciones, y hemos comenzado unas negociaciones con la Confederación Hidrográfica del Duero, y de alguna manera la estamos, bueno, obligando, entre comillas, a intentar llegar a un acuerdo de mínimos, porque sabemos que legalmente tenemos mucho que ganar, pero la vía legal sabemos que tiene unos plazos, y, bueno, pues este es el estado, simplemente como comentario, ¿no?, a lo que había comentado Félix, y aquí he puesto un poco un mapa donde podéis ver, no sé si se verá muy bien, pero si no lo tenéis en la página web del chopo, tenéis toda la información que necesitéis, o podéis contactar conmigo para ampliar esta información. podéis ver qué zonas de nuestra cuenca tienen DPH cartográfico, y qué zonas no tenemos DPH cartográfico, pero que realmente están aplicando una hipótesis de ese DPH cartográfico, a la hora de esa interpretación, ¿no?, de la cuenca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!